Votar es muy importante. El voto es una de las cosas más poderosas que puede hacer. Es una manera de ver el cambio en su comunidad. Pero primero hay que registrarse para votar. Después querá investigar sus opciones. Aquí en Oregon se puede enviar su papeleta directamente a usted para que se pueda llenar en casa con la guía del votante en mano y tomando el tiempo que desee. Todo lo que tiene que hacer ahora es enviarlo por correo. Registrarse en Oregon es muy fácil, pero primero debe hacer algunas preguntas. ¿Es usted un residente de Oregon? ¿Es un ciudadano de los Estados Unidos? ¿Tiene 18 años de edad? Si marcó sí a todos aquellos, está listo para el siguiente paso. Ahora, vamos a hablar sobre la registración para votar. En los últimos años, varias organizaciones comunitarias han hecho que el proceso de registro sea más fácil. Puedes registrarte por internet en OregonBomb.org o en las oficinas de elecciones del condado o a través de casi cualquier organización estatal. Yo me registré para votar en la oficina del gobierno estudiantil. Yo me registré en la biblioteca. Yo me registré por internet y fue muy fácil. Yo estaba en el DMV y me registraron automáticamente. ¿Ves estas personas en la calle? Ellas te pueden registrar para votar en segundos. Y, si pierdes la papeleta o se te olvidó enviarla por correo, no te preocupes. Puedes conseguir uno nuevo en las oficinas de elecciones del condado. Y debido a que puedes votar por correo en Oregon, tienes que registrarte cada vez que te mudes. Así que, por ahora, estás en camino para votar. Y se debe que es un votante informado. Pero primero dime, ¿usted por qué vota? Tribunal Supremo de Oregon. Senador. El gobernador del estado. Representante de Estados Unidos. Consejero de la ciudad o comisionario del condado. El presidente de los Estados Unidos. Cuando empiecen las elecciones, habrá mucha información acerca de las personas y los temas de cuáles estará votando. El estado de Oregon emite una guía durante las elecciones que le informará sobre todos los proyectos de ley y los candidatos. A mí, personalmente, me gusta sentir involucrada cuando se trata de votar. Tatico con mis amigos, con mi familia, y hago mi propia investigación por internet para que cuando tenga que llenar esa forma, estoy realmente segura en mi decisión. Hay tantas razones por las que debe votar. Porque su voz y su voto cuentan. Yo voto por mi familia. Porque la democracia solo funciona si usted participa. Yo voto por todas las mujeres que aseguraron mi derecho para votar. Porque si quiero que mi voz escuche, primero debo votar. Yo voto por mejor financiamiento para las escuelas. Por más puestos de trabajo. Y mejor cuidado de salud. Votar es un privilegio en una sociedad democrática. Juntos podemos ser una gran fuerza política. Y ser parte del proceso de las decisiones. Yo voto porque me importan los temas de la campaña. Economía, educación y la política de inmigración. Porque juntos, sí se puede. Y yo voto porque es mi derecho, mi voz, mi deber cívico. Pero realmente depende en usted. Es fácil registrarse. Si tiene alguna duda, pregunte a un amigo que le ayude. Hay mucha información disponible acerca de lo que estará votando. Regístrese. Participe. Vote. Está en sus manos. Pero. Senabar. Correcto. Es un dniu de cierres. Voto.